Jonathan Araúz tiene nuevo equipo para el 2024. Los Ángeles Dodgers de la MLB firmaron al infieler panameño Jonathan Araúz con un contrato de ligas menores y se espera que tenga una invitación a los campos de entrenamiento. Sus números en 25 partidos disputados fueron de 22 imparables, 14 carreras anotadas, 4 dobles, un cuadrangular, 14 empujadas, 16 bases por bolas, 21 ponches y su promedio en bateo terminó en .268.